Bueno, me han robado, los de Serrenajo, los de que estaban con chaleco verde, un gordito chetito que se llama Alcalá y varios más en su grupo. Me han robado, me han agredido, han hecho conmigo lo que se pede y la gana. Con la decisión de poder robarme mi dinero y mi mercadería que yo ahí tenía. ¿Cuándo ocurrió esto? El día estábado a las 9 de la noche. ¿Con qué se encontraba realizando usted, señora? Con mi esposo. ¿Qué estaban haciendo ustedes? Yo estaba entregando pedidos, una señora me había llamado porque entregué pedidos de zapatillas de marca, como yo vendo, zapatillas de marca. Entonces yo fui y llegué al 28 de julio, ni que se estaba ahí, el 28 de julio está recta para entregarle pedido a la señora. Entonces yo estoy sacando los pedidos para entregar, porque son varias cajas, de 22 pares de zapatillas y 12 de botas. Entonces yo estaba entregando los pedidos y vinieron a Serrenajo sin decirme nada, cargaron un todito de mercadería. Y como yo venía a agarrar, yo digo, ¿pero qué haces? Le dio. Entonces se metieron la gente, es un robo, y aparte lo señor agarró, y lo señor me agarró el cabello, y como vio que yo tenía plata en la billetera, y como se me sacaba el mío dinero y todo. Pero usted sabe muy bien que está prohibido vender en el señor en la calle. No, 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 yo aún no he vendido. Eso fue más de las 9 de la noche. ¿Pero sí tenía, creo, productos ahí? Tenía, 22 pares de zapatillas, 12 pares de botas de marca. Todos son de marca, Nike, Reebok, Tila, Power, diferente marca Nike, más o menos 5.000 soles. Aparte tenía yo dinero en efectivo, 1.015 soles tenía yo en mi billetera. ¿Cuántas horas de la noche con...? Como le digo, me llamaron a mi casa, me llamaron para que yo entregué pedido. Entonces yo fui para allá a entregar pedido en 23 de julio. ¿Y en un momento se paró ahí...? Yo a mi padre solamente sacaba la caja para poder... Pero además, había ambulatorios ahí que estaban vendiendo, pero no le decían nada. Yo ni que estaba, yo fui a vender nada. Yo no fui a vender, me fui a entregar pedidos. ¿A usted reparte? Se reparte, exactamente. Fui a repartir el producto, nada más. ¿Y ellos se habían confundido las cosas, señor? No, no es que ellos se habían confundido. Yo con intención de robarme, porque inclusive pregúntale a él, ¿qué es lo que le dieron? ¿Qué lo escuchaste? Pero lo que está haciendo es una acusación bien grave, robarle, señala usted. Me han robado. ¿Era decomisar el producto? No, si bien tiene comisar, yo dejaba que decomisar, porque yo sabía que yo tenía que haberlo recuperado. Eso es normal. Sino que me han robado a mí. Yo por mí me he dejado en comisión normal, pero me habían robado a mí. Ahora, entonces, todos los productos que tiene usted, ¿no lo tiene en las manos? No lo tengo en las manos. Y tampoco me ha hecho un acta, nada. No lo sé, ellos se llevaron cargando todo. ¿Qué es lo que dijo el chico? Ante todo, buenos días. Nosotros somos bien respetuosos como ciudadanos de la ley acá en Guaral, ¿no? Y sabemos que hay normas para lo que es, bueno, comercio y ciertos tipos de normas. Hay ordenanzas. Entonces, esas ordenanzas tratamos siempre de estar apegados a ellas, nosotros como ciudadanos. Pero también es cierto que no entiendo hasta ahorita por qué el grado de violencia al que se llegó, ¿no? Yo fui heredido, mi esposa fue heredida. Y lo serenado dice que es la forma donde, como siempre, actúa. Y no solamente de repente hemos sido nosotros, o sea, me imagino con cuántas personas más que actúan de forma violenta, ¿no? Yo, me parece que para todo debemos tener un orden, pero llegar al grado de querer de repente tener la misión de quitar las cosas o de quererse, apropiarse de otras cosas, ya me parece que ese no es el grado, ¿no? Me pareció también raro que no hubo un fiscalizador que nos dé a nosotros un acta. Yo tengo entendido que debería haber un fiscalizador que nos levante el acta de las cosas que han estado llevando. Si lo van a llevar, lo tienen que llevar. Yo prefiero que esté en manos de las autoridades antes que esté en manos de las demás personas que están alrededor. ¿Y estaban en las manos de las demás personas? Las demás personas me hicieron llegar algunas paradas zapatillas. Y yo mismo ayudé para que se lo llevaran a la camioneta. Nosotros hemos ido cargando y hay personas que han estado grabando de repente. Y si en algún momento sale a la luz esos videos que seguramente van a salir a la luz, que circulen, ahí se van a dar cuenta de lo que es la violencia, la realidad con la productora. ¿Ustedes saben dónde están en el momento su productor? Bueno, nos han dicho que están en fiscalización, pero... ¿Pueden averiguar ustedes? Sí, pero en ningún momento nos han dicho cuánto hay ni cuánto están. Estamos tratando de averiguar eso. ¿Y el problema de que no esté completa su mercadería? Sí, porque las personas nos han hecho llevar a nosotros zapatillas. Entonces no sabemos si es que ellos van a decir si se han agarrado las personas, si se ha perdido o no. ¿Qué es lo que dijo el otro chico antes que nos quitaran? Bueno, ellos tenían la intención ya porque dijo, me parece que... Ah, qué buenas zapatillas, son de hombre. Ah, sí, justo en mitad ya comenzaron a hablar entre ellos. Y eso me pareció muy raro, sospechoso.